Cada obra de arte tiene una historia fascinante y ésta involucra un cadáver. Por eso hoy te hablaré sobre los datos curiosos y perturbadores de la lección de anatomía del Dr. Nicholas Tulp. ¿Recuerdas a Rembrandt? El famoso pintor holandés, considerado el más importante de los Países Bajos. Si no sabes nada de él, te recomiendo ver este otro video. En esta historia nos remontamos al siglo XVII. Las disecciones públicas en esta época eran como un espectáculo teatral, donde se cobraba la entrada y terminaba con un banquete social. En un principio, las disecciones eran mal vistas. Estaban rodeadas de pánico y mórbo, pero con el tiempo se convirtieron en todo un evento. La posibilidad de ver un cadáver por dentro resultaba ser todo un acontecimiento. Esto ocurría una vez al año, y hasta ese siglo, la disección solo era en cuerpos masculinos. Por ley, solo se usaban cadáveres de criminales ejecutados o suicidas, con pocas horas de muertos. Las disecciones se hacían en teatros anatómicos, duraban tres días, y se realizaban en invierno para la conservación del cuerpo y evitar los malos olores. En enero de 1632, Rembrandt tuvo la oportunidad de retratar este suceso a sus 26 años. Este encargo fue por el Gremio de Cirujanos de Ámsterdam. Aparecer en una pintura era sinónimo de poder, estatus y relevancia social. Vayamos al cuadro. Su protagonista es el profesor Nicholas Peters, conocido como el Dr. Thule, ya que utilizó al tulipán como símbolo. Él era especialista en el aparato digestivo, el primero en identificar la válvula iliosecal. También fue un famoso político y nombrado el primer anatomista por el Gremio de Cirujanos en Ámsterdam, lo que incluía dirigir la disección anual. Las personas que están a su alrededor son siete alumnos estudiantes de medicina, que debían entender su funcionamiento antes de ejercer. Todos ellos habían pagado su derecho a estar en la lección. El doctor muestra la anatomía funcional de los tendones del brazo. Aquí vemos un libro. Suponen que fue uno de anatomía, mas no se sabe cuál. El cadáver era un reo llamado Adrian Adrianson, un hombre de 41 años condenado por robo con violencia de una túnica, y esta no era su primera vez. Además, agredió a un guardia de la cárcel y fue ejecutado por ahorcamiento ese mismo día. La audiencia tenía prohibido hablar o reír, pero podían tomar vino y comer dulces mientras se diseccionaba. Algunas partes del cuerpo, como el corazón, los riñones e hígado, se pasaban a la audiencia, y el gobierno tuvo que multar con seis florines a todos los que robaran estas partes. Esta obra que lanzó a la fama al pintor es de un metro seis por dos metros dieciséis, y la encuentras en la Galería Real de Pinturas Maugitzesh de la Haya Países Bajos. Ahora sabemos que esta no fue una simple lección de anatomía. Si te gustó el video, sígueme en redes sociales. Hasta la próxima.